Unos indígenas, unos chinos y unos mexicanos y unos irlandeses van en un auto. Y todos se avientan un tour por Sonora. Sonora es la más reciente película del director mexicano Alejandro Springle y nos cuenta la historia de un grupo bastante particular de personas que tienen que viajar a través del desierto de Sonora. ¿Qué te pareció? Debo decir que me sorprendió. Es una historia que es bastante interesante y la manera en que está contada también tiene a su favor también unas locaciones espectaculares. Una fotografía muy bien lograda. La producción es bastante buena. Y lo más importante, creo yo, es que es una historia que habla mucho del racismo y que en nuestros tiempos va a resonar mucho. Mi único inconveniente es que a lo mejor las actuaciones son un poco irregulares en algunos momentos y se puede sentir un poco larga. Pero fuera de eso, está bastante recomendable. Lo que más me gustó de esta película es el guión, que es del cineasta norteamericano John Sayles, que se ha especializado en hacer este tipo de tramas, digamos que sociales. Está muy bien resuelta y por otro lado se asoma a una parte desconocida de nuestra historia que tiene que ver con esta cuestión racista que tenemos los mexicanos, que no la asumimos porque solamente estamos dándonos por ofendidos por lo que pasa al otro lado de la frontera. Me gusta mucho la cinematografía. Está muy bien filmada la película y creo que es un muy buen documento que además tiene valor bastante desde el punto de vista histórico. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo si la veo es una agradable sorpresa en la cartelera. Es el tipo de películas que puede salir rápidamente de la cartelera, entonces corran a verlas y les llama la atención. Yo también la veo porque en el reparto está Dolores Heredia, que para mí es una garantía en el cine mexicano. Síganos en Twitter, queremos saber su opinión sobre esta película y sobre el resto de las películas en cartelera. Estamos en Twitter y en Facebook como La Veo o No La Veo. Suscríbase a este canal que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.